Cuba Información Desde la soledad de mi ventana Desde esta lenta vida carcelaria En cada amanecer yo te contemplo Eterno amor de rebeldía sana No se puede olvidar que el caso es un caso político Fue una decisión política Que primó sobre las estructuras legales norteamericanas Va a ser una decisión política La solución del caso Lo único que es en reversa Yo diría que el caso de Alan Gorge es un elemento Que se incorpora a esta situación Entre varios otros Yo creo que es un elemento de peso porque En el fondo ha obligado al gobierno norteamericano A enterarse, por decirlo de alguna forma Del caso de los cinco O sea, en medio de toda esta discusión Acerca de los esfuerzos de su familia De quienes lo apoyan Para que regrese a los Estados Unidos Ha sido imposible obviar La historia de los cinco Y es probablemente un elemento muy importante En relación con la capacidad O las posibilidades que tengamos De que los norteamericanos Y específicamente el gobierno Preste un poco de oído al caso de los cinco Yo creo que es un elemento que se añade Que tiene cierto peso Ellos comenzaron por hacer una demanda irracional Exigiéndole a Cuba un gesto unilateral De generosidad Mientras estaban ensañándose con nosotros Yo creo que han llegado a la conclusión De que eso es irreal De que no se puede pedir una cosa como esa Y yo creo que en estos momentos Están asumiendo que la solución Está en la Casa Blanca Cuba ha mostrado su disposición De resolver ambos casos Y yo creo que falta esa decisión política Por la Casa Blanca Pero bueno, este caso efectivamente Ha puesto sobre el caso de los cinco Mucha más luz de la que muchos de los esfuerzos Que nosotros hicimos anteriormente pudieron Y en ese sentido yo creo que ha sido beneficio En cada amanecer eres tan alto Como el azul de los tochos del cielo Bueno, yo diría que primero Trabajar con mayor cohesión Como bien tú dices Se ha generado un movimiento Internacionalmente Yo diría que bastante fuerte En relación con el caso de los cinco Probablemente todavía le falta un poco de cohesión A ese movimiento para actuar juntos De una forma concertada Y sobre los lugares o puntos Que sean más efectivos en la batalla Yo diría segundo Que necesitamos mirar más allá de la izquierda Y acercarnos a otras fuerzas políticas Que pueden tener impacto Un impacto mayor Que son mejores interlocutores Con la Casa Blanca Ya hemos tenido la experiencia De que personas o personalidades No necesariamente de izquierda Al ver los hechos del caso Se han puesto de parte de los cinco Porque han visto la injusticia de base Que se cometió Y yo diría tercero Que todo ese esfuerzo Debe volcarse sobre la Casa Blanca La Casa Blanca Ya conoce del caso A la Casa Blanca Ha llegado El eco del caso Necesitamos que ese eco Se convierta En un retumbar Que la Casa Blanca Entienda Que el caso le está pesando A los ojos del mundo A los ojos de la opinión pública Y yo creo que es importante Que todo ese potencial Que hemos logrado reunir Primero se amplíe Hacia otros espectros Segundo se cohesione Y tercero que apunte Sobre la Casa Blanca En cada noche Ser como una estrella Te extiendes más allá Del firmamento La solidaridad ha ido creciendo Pero no se puede olvidar Que ha sido un trabajo arduo Hemos tenido que Sobremontar Una censura impuesta Al planeta completo Para que se pueda hablar Un poco del caso De los cinco Y hemos tenido que ir Rescatando esa verdad Poco a poco Con esfuerzos A veces sobre humanos Para podernos sobreponer A todo el poder La hegemonía mediática Que nadie mejor Que Cuba Información conoce En este proceso Contar con Cuba Información Ha sido Un privilegio Sobre todo Porque Ellos son Precisamente Expertos en eso Saben Desmontar mentiras Saben transmitir La verdad Tienen la capacidad De hacerlo Con un lenguaje Asequible Que es fácil De asimilar Por cualquier persona Y saben encontrar La esencia De la noticia Cuando informan Comunica Y Lesrics Y Y ¡Gracias!